Hola, buenos días. Mi nombre es María Eugenia Reilly y pertenece con el Laboratorio de Transformación de los Residuos del Instituto de Antidología y Sofía Agrícola del Mundo de Castela. Bueno, en el día de hoy yo les voy a hacer una mínima introducción a lo que es la temática de Nino Mazas en la Argentina, y bueno, principalmente focalizándolo en lo que es la digestión aeróbica, o sea, procesos anaeróbicos. Bueno, en general, como para entrar un poco a la temática, podemos decir que la Argentina cuenta con un gran potencial para la producción y utilización de fuentes de energía renovable, de todo, tanto de óbitas hidroeléctricas, fotovoltaicas, y por supuesto también de biomasas. A pesar de esta situación, nosotros tenemos una fuerte dependencia en los combustibles de origen fósil. Esto se pudo haber reflejado, por ejemplo, en el año 2018, en donde el reporte del Banancio del Antiguo Nacional mostró una dependencia del 85% en el tema del petróleo, gas y carbón, con respecto a lo que fue la oferta de energía primaria para energía eléctrica del país. Por otro lado, nosotros tenemos la ley 27.19.1, que dentro de sus objetivos principales, se establece que para el año 2025, la Argentina debe contar con el 20% de energías de fuentes renovables para lo que es dentro de su matriz energética. Por lo tanto, siempre hablando de la parte eléctrica, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para poder aumentar la partición de fuentes renovables dentro de nuestra matriz para poder cumplir con los objetivos propuestos en esta ley. Por todo esto, el estudio de la disponibilidad, acceso, manejo y tecnología, sobre todo, que mejoren los procesos de transformación de biomasa, es de gran importancia. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de biomasa? La FAO, en el año 2020, publicó un libro que es muy interesante y lo recomiendo, sobre la actualización del balance de biomasa, con fines energéticos, en la Argentina. Acá, se define biomasa como aquel material de origen orgánico, biológico, que no sea fósil, que incluye materiales procedentes de transformaciones naturales o artificiales. Y lo que incluye también es que esta biomasa tiene que ser utilizada de manera sostenible, y siempre por debajo de su tasa de renovación natural. Esto haciendo especialmente enfoque a lo que es la utilización de restos de poda. Por otro lado, en este mismo documento, se divide la biomasa en tres categorías. La biomasa directa, indirecta y única. Bueno, con respecto a la biomasa directa, la FAO la define como aquella que está disponible en el campo, y distribuida en todo el territorio. Que pueden ser residuos de cosecha, por ejemplo, una utilizadora de residuos de tabajo y de caña de azúcar. Poda, raleo, y residuos de plantaciones forestales. Perdón. En la Argentina se estima que hay más de 40 millones de toneladas anuales de oferta de biomasa directa accesible en la Argentina. ¿Accesible? Hacemos referencia siempre que esté de fácil acceso, en donde los caminos sean de posibilidad de poder utilizarse, tanto para los camiones y para las personas que pueden llegar a poder acceder a esa biomasa. Y también accesible desde el punto de vista legal y sustentable. O sea, nosotros no podemos tomar en cuenta la biomasa que esté, por ejemplo, protegida por la ley de bosques nacional. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de accesibilidad de la biomasa. Bueno, acá les muestro un mapa sobre, que demuestra un poco, que ejemplifica la distribución de la biomasa en la República Argentina, de esta biomasa directa, y donde podemos ver que las principales provincias en donde está, son Misiones, Corrientes, Tucumán, Formosa, Chaco, entre las principales. Y tenemos, bueno, un poco distribuido en lo que son bosques y formaciones nativas, y después, en lo que respecta a cultivos, que también, como veníamos hablando, es caña de azúcar, té, vidrio, arroz, diferentes cultivos, la yerba, mata y tabaco, son las principales que podrían ser utilizadas. Con respecto a la biomasa indirecta, la biomasa indirecta es la que resulta de procesos de transformación industriales como residuos o subproductos. A diferencia de la oferta directa, la biomasa indirecta se encuentra concentrada espacialmente. ¿En dónde? En las industrias que realizan estos procesos de transformación. Por lo tanto, su accesibilidad va a ser mucho más fácil. Y acá, entonces, por eso no hablamos de accesibilidad. Ya sabemos que está concentrada y de fácil acceso. En la Argentina estimamos, más o menos, que hay 10 millones de toneladas anuales de biomasa indirecta, en donde se concentra principalmente en el NOA y el NOA. Acá nuevamente hay un mapa donde muestra las distribuciones principales de estas biomasas. Y, bueno, como las principales, podemos hablar que están de la industria azucarera, de vuelta, de tabaco, y lo que son de jugueras y procesadoras de maní. Esas son como las principales que también pueden verse reflejadas en el mapa. Por otro lado, y ya hablando por último de lo que es las biomasas, tenemos la biomasa 1. Esta es parte, esta biomasa proviene de los estudiantes de origen orgánico, especialmente resultante de las actividades agropecuarias y agroindustriales. Acá vamos a estar hablando principalmente de lo que son residuos provenientes de ciércoles, de las producciones pecuarias, como acá lo muestro en las fotos, la vícola, porcina, vacuna de tipo tambo o de figlo, también la que es caprino y ovino. Y, bueno, más o menos se estima que hay 25 millones de toneladas anuales de este tipo de biomasas. Perdón, en realidad es decir, en cuanto a las industriales, tenemos lo que son los producidos en la industria azucroalcolera, que es la vinaza, que tiene una producción muy importante en el norte del país, y también lo que es la industria cervecera. También genera grandes volúmenes de efluentes que son susceptibles de estar convertidos en energía, sobre todo en procesos analógicos. Acá les quería mostrar un trabajo que estuvimos haciendo desde el INTA, que fue un relevamiento de la producción energética a partir de estércoles provenientes de energía ganadera. Nosotros, acá lo que evaluamos fue cuánto estiércol se producía a partir del total de existencias de animales, según cada categoría, evaluamos lo que fue bovinos para carnes, bovinos para tambo, ovino, porcino, caprino, ceán. Después calculamos el estiércol, el potencial de biogás, la energía de ese biogás, y lo calculamos por total las toneladas equivalentes de petróleo de esos efluentes o estiércoles. ¿Cómo hicimos este trabajo? Primero calculamos el total de existencias que había en la Argentina. Este dato lo obtuvimos a partir del Censo Nacional Agropecuario en 2018, y datos generados por el CERAS, a los últimos que encontramos actualizados. A partir de ahí también lo que pudimos ver fueron las diferentes categorías que se asignaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de porcinos, obviamente que no va a producir lo mismo un animal en estete que un animal en terminación. Entonces hicimos esta distribución. Y para cada categoría, perdón, hicimos lo mismo. Y después, con eso pudimos calcular el estiércol, sabiendo cada categoría del animal, cuánto producían más o menos según la bibliografía. Y después, utilizando unos valores asignados que realizó Bartucci en el año 2020, aplicamos unos factores de corrección para lo que era según la accesibilidad y recuperación del estiércol. Esto, por ejemplo, en el caso de bovinos para carne, no es lo mismo la accesibilidad y la recuperación del estiércol en un feedlot que si el animal está a campo. Ahí, obviamente, la recuperación va a ser cero si es de tipo no intensiva, perdón, la producción. Lo mismo fue para los porcinos, para los caprinos, las aves y los ovinos. Hicimos esta categoría. Y así obtuvimos el total de estiércol disponible al año. O sea, que era accesible y que su recuperación era posible. Una vez generado este dato, pasamos al potencial de biogás total por estiércol. Esto lo hicimos basándonos en datos generados en la Argentina, producidos por diferentes estudios del BMP, de potenciales metanogénicos del estiércol, que se realizaron y en los casos que no existían datos nacionales, bueno, buscamos este dato a nivel internacional, en publicaciones internacionales. Y después, usando el valor de la energía del biogás, pudimos calcular las toneladas de equivalente. De petróleo, bueno, lo que pudimos ver es que los bovinos para carnes presentan un gran potencial comparado a las otras categorías evaluadas. Bueno, acá lo que pudimos ver es que existe una gran disponibilidad, que es variada y que es extensa y distribuida a lo largo de todo el territorio. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para generar bioenergía local y regional con los biomasos, tanto directas, indirectas y las húmedas en el territorio argentino. Por otro lado, nos preguntábamos nosotros qué potencialidad tenía la Argentina para hacer investigaciones y mejoras de los procesos. Entonces, nos pusimos a evaluar y a hacer una investigación sobre cuántas publicaciones teníamos nosotros referentes a lo que eran estudios de procesos anaeróbicas, de BMP o de ensayos continuos de procesos anaeróbicos, en donde se valoran estas temáticas de biomasas. Entonces, hicimos toda una investigación utilizando diferentes herramientas informáticas disponibles y en total encontramos 63 publicaciones nacionales en este tipo de temáticas. Tanto, como vuelvo a repetir, en ensayos en batch como en semicontinuos. En total encontramos que participaron de estas 63 publicaciones 102 autores, o sea, 102 investigadores, de las cuales estos 102 investigadores pertenecían a 51 filiaciones, o sea, institutos distribuidos en todo el país. Estas instituciones pertenecían a lo que son universidades nacionales, a el CONICET, a institutos de doble pertenencia, a los que son CONICET universidades, al INTA, al INTI, empresas privadas y también institutos de investigación provinciales. En este relevamiento pudimos evaluar también qué tipo de sustratos son o biomasas fueron las principales evaluadas. Y pudimos ver que los efluentes ganaderos fueron los principales estudiados. Esto obviamente también un poco por la propia característica de nuestro país, es decir, un país ganadero. Por otro lado, estaban los efluentes frigoríficos, mataderos, industria láctea, la producción de alimentos, por ejemplo, la ganada de maíz, hongos combustibles, las jugueras, cerveceras y trícolas, frutas y verduras, vinazas y residuos de pesca, fueron algunos de los residuos de equipo alimentario que fueron evaluados. También cultivos energéticos y lodos de depurado. En base a todo esto, nosotros viendo que la Argentina cuenta con disponibilidad de biomasa para estudiar y que el sector científico argentino tiene una gran potencialidad y tiene la capacidad para poder evaluar y trabajar en mejoras científicas, nosotros creemos que es necesario que sigamos profundizando estos estudios para poder generar estrategias de recuperación de la biomasa para su transformación energética y la utilización de sus subproductos, como son los digeridos, con fin de realizar producciones de masos que no. Bueno, esto es todo lo que les quería mostrar por hoy. Desde ya les agradezco por tomarse este tiempo para escuchar la charla y bueno, ante cualquier consulta les dejo un email. Finalmente, buenas tardes. Buenas noches.